¿Qué es el caso de Israel? En parte porque es un estado nuevo que no tiene nada y que empieza a industrializarse, invierte mucho en infraestructura, pone las bases del desarrollo y con esto logra un alto crecimiento económico. Alrededor de 1970 ya alcanza un nivel de industrialización más importante y es más difícil mantener esas tasas de crecimiento acelerado. Además alrededor de esa época tiene un par de guerras muy importantes. En 1967 es la guerra de los seis días, en 1973 tienen la guerra del Yom Kippur y entonces mucha de la fuerza laboral se pone a pelear la guerra y es muy difícil mantener las tasas elevadas de crecimiento. Lo que intentan hacer para mantener el crecimiento en aquel entonces en Israel es mantener la economía con base en el gasto público. A mí me parece que en este periodo en particular incluso se puede dar un cierto paralelismo o se puede comparar la situación de Israel con la situación que sufre México. México también tuvo una tasa de crecimiento acelerado por algún tiempo después de tener prácticamente nada, después de la revolución se industrializa y crece mucho, tiene un problema de crecimiento. También la idea es crecer con base en el gasto público y el resultado de la política es lo mismo, una alta tasa de inflación. Sin embargo, digamos si comparamos la riqueza en Israel y en México en 1980, vemos que el PIB per cápita de México es el 60% del de Israel. Israel es ya un país más rico en ese entonces. Una de las preguntas que hacen sesiones hoy será Israel un país desarrollado hoy, que si algo habría que destacar en el caso de Israel y por lo que escogimos este caso y lo que queremos ilustrar acerca de Israel, son ciertos elementos muy característicos, muy distintivos de este caso y que sería el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, la gran investigación o inversión, investigación y desarrollo que se tiene en Israel, el emprendedurismo, la creación de nuevas empresas. Si buscamos el número de empresas cotizando en el Nasdaq, en la bolsa de Estados Unidos, Israel es segundo lugar solo detrás de Estados Unidos, a pesar de ser un país muy pequeño con poco más de 8 millones de habitantes. Y además tiene mucha inversión de muchas empresas que están desarrollando tecnología ahí. La mayoría de estas empresas de alta tecnología, algo estarán haciendo bien en este sentido para lograr generar esta clase de resultados. También mencionábamos la relación que tiene, digamos, el desarrollo militar, cuestiones que en principio pensaríamos que son no activos sino pasivos, algo que no es muy envidiable, la situación geopolítica de Israel, que realmente ha sido un catalizador muy importante del desarrollo de Israel, donde la tecnología militar, la inversión en investigación y desarrollo que se origina aquí, tiene efectos en toda la economía de Israel. También mucha de la cultura de la tenosidad, del empuje, la preparación que tienen los jóvenes israelíes después de hacer un servicio militar, en el que toman decisiones, en donde literalmente se juega en la vida propia y la de los demás. Los hace prepararse muy bien a enfrentar los retos del emprendedurismo o los retos de la dirección empresarial. Entonces vemos que esto también se puede convertir en un activo para este país, a pesar de que en principio es una situación difícil. Qué podemos aprender en las empresas del ejemplo de Israel, de cuestiones como por ejemplo la cultura de Israel de tolerancia al fracaso, si toleramos el fracaso o no en nuestras empresas, si aceptamos el cuestionamiento a la autoridad o no, los incentivos a generar nuevas ideas, están o no están allí. Otro punto importante podría ser el enfoque de largo plazo que tienen en Israel. Es decir, lo que realmente vale la pena tiene un tiempo de maduración, no se puede acelerar.